Hola a todos chicos y chicas, esto es GDGAME y yo soy Gabriel Yo chicos, voy a hacer como este pequeño corte antes de empezar el vídeo Para deciros que muchas gracias porque ya hemos logrado los 100 suscriptores Que eran mi meta para antes de final de año Y eso significa que dentro de poco va a haber un nuevo directo con una muy buena mecánica Si se podría decir así Así que bueno, solo estoy aquí para deciros eso Y ahora si, espero que disfrutéis el vídeo Hola a todos chicos y chicas, esto es GDGAME Yo soy Gabriel y como veis Mi pizzería ya no es humilde en este juego Ya no es humilde ¿Si? Ya la pizzería ya no es humilde Aquí podéis ver en todo lo que me he gastado La cantidad de detalles que he puesto La cantidad de dinero que me he gastado Que por unos platos Mira esto lo que me tengo que gastar Por unos platos, eh De plástico Solo por unos plásticos Es que lo veo y bueno Parece un poco de dinero Desperdiciado Y perdón que me estaba ajustando Y ahora si Vamos a hacer una cosa Bueno primero os voy a mostrar Toda Todo lo que he hecho en esta pizzería Fuera de cámara Bueno, grabando Pero no en directo Si os voy a decir así Así que bueno Ahora lo enseño Así que ahora Lo enseño y nos vemos Después de que os enseño todo ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos ya aquí os he enseñado todo Así que vamos a hacer una cosa A ver Este animatrónico de aquí Si lo compramos Aparte de que lo da mucho riesgo No se lo mete por la noche Así como quiero un reto Es la última noche Me lo compro Me lo compro Lo ponemos Y ganamos un logro Veinte mil euros Ok Pues ya que tengo Veinte mil euros Vamos a volver a poner A Music Man Este de aquí Y vamos a comprar Vamos a ver que compramos Este de B lo compramos Esto Bueno no O si Venga lo compramos Ya que estamos En la última Esto ya no nos podemos encontrar Porque es que está Pasado de lanza Así que bueno Vamos a cambiar las cosas Esto nos da Esto nos da más Ok Y esto No da más cosas Si No da más cosas Que eso Cobramos esto Para que esté mejor Y ahora si chicos Con toda esta pizzería Ya armada Que me voy a tener Que despedir de ella Pero bueno Fue una hermosa pizzería En la que conseguí Mucho dinero Todo lo pasamos bien Y disfrutamos Toca Por la noche Y como me he comprado A Lefty Pues Aunque ya odio Ya me ha matado Uff Dios Oh Dios Mío No Debería haberme Comprado a Lefty Ya que estáis viendo Los logros Que he comprado Por Tentos Tres De Gump Por la Medica Medica Por Rostar Assemble Vale No No Me digas Que ya tengo Comprado a Lefty Pues a sufrir Chicos A sufrir Tengo miedo Me voy a bajar Esto O sea ¿Tú dónde estás? Aquí Por Bajo Dijo Tengo Dijo Dijo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, ya cagué! ¡Ya cagué! ¡Eh, pumba! ¡Ya cagué! ¡Chicos, es que es súper complicado esto! ¡Ah! ¡No! ¡Ya cagué! ¡No, ya cagué! ¡Eh, es que esto es súper complicado! ¡Es mi día que me voy a hacer, no! Vale Dios, es que esto es súper complicado, en serio LOL Súper complicado Ok, eh Chicos, esto se ha sido bastante complicado Muy complicado Apagamos Apagamos Muy bueno, chicos Es que esto está siendo súper complicado El audio aquí Eh, pumba Sí, perdón por ser un poco así Ok Pumba Ah Es que, tío, ¿a dónde se ha ido Lefty ya? Es que ya ni sé a dónde se ha ido Es que ya, ya, tío, ya ni sé a dónde se ha ido ya Lefty Es que es súper complicado, tíos Vale, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, fuera, 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 fuera Si quieres, hasta te apago esto No hay ruido No hay ruido, Lefty No hay ruido Ok, audio Audio Súper complicado Súper complicado Es que no digo nada Vale, no sé cómo de tan buena idea ha sido Para Lefty Ok, tú por aquí Te vas por aquí y pum, va En serio, no sé qué tan buena idea ha sido Compré a Lefty Porque Ok, pum, va Ok Venga, se puede Venga, se lo que mataré Un poco de ventilación necesito Va Ok Ok Ahorita No Venga No Muynel No 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 Ya le hemos conseguido el final malo chicos Esta ha sido nuestra puntuación final Ya tendremos Ah no no hay problema por el final malo Chicos habréis visto que el video de repente se ha detenido Porque después de esto Intentaba hacer el final De la bancarrota Que ya haré un video de como se consigue Y todo eso rollo Pero no me salió Así que por eso habéis visto un corte ahí Y todo eso Lo que si os puedo mostrar es como vencí a dos animatrónicos a la vez En vez de solo a uno Que fue el lefty como en la parte que acabáis de ver Así que os voy a enseñar ese corte Y vamos a terminar el video Así que bueno Ahora os enseño el corte Imposible Es que nada Esto te lo es aquí Aquí Otro Pumba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chico, lo superé. Gracias por ver el video. Gracias.